¿Qué pasa si China es un gran comprador de alimentos? Nosotros comenzamos el año 2009 con la oportunidad detectada de que China es un gran comprador de alimentos, uno de los países que más alimentos importa y esa tendencia va a seguir creciendo toda vez que China tiene cada vez más gente que pasa de la pobreza a la clase media. Y Chile, un gran exportador de alimentos que curiosamente hasta ese año no había llegado con fuerza a China. Estamos hablando que Chile exporta 15 mil millones de dólares y 300 millones solamente se van a China, que se explican principalmente por fruta fresca, un negocio muy establecido hace más de 20 años y algo vino. Lo que hicimos fue entender cómo hacemos un negocio de comercialización de alimentos de una manera mucho más exitosa en cuanto a obtener resultados, a hacer negocios de escala y sustentables en el tiempo y no simplemente pasar spot de te vendo un contenedor que justo tengo. Y básicamente nos dimos cuenta que el desafío estaba en entrenar el músculo comercial de yo vendiéndole a un chino, cosa que nadie sabía hacer muy bien. Y nos hemos desgastado todos estos años en crecer en ese ámbito, en desarrollar nuestras estrategias comerciales, en hacer cosas innovadoras, en achinar la oferta exportable chilena en alimentos y con un éxito bastante potente al punto que hoy estamos empezando a armar una oficina en Perú para replicar exactamente el mismo modelo de negocio que Foodlinks instaló en Chile el año 2009. Es decir, complementar la oferta exportable de Chile con todo lo que Perú tiene para exportar, sobre todo que hace unos dos años firmó también un TLC con China y nos da toda la potencia arancelaria y beneficios de ese ámbito para llegar a una oferta complementaria, como digo, para poner un caso, la fruta, la uva peruana empieza a exportarse por ahí en noviembre y recién la chilena sale como en marzo. Por lo tanto podemos aumentar nuestra cartera y podemos tener presencia durante más meses del año con fruta de Latinoamérica de cara a China. Cosa que al final del día los chinos agradecen mucho porque un único punto de contacto, gente con la que aprendieron a trabajar, gente que se ha achinado en su forma de hacer el negocio, les está ofreciendo cada vez más un portafolio de productos más importantes. Chile lo va a lograr, con o sin Foodlinks de por medio, por lo demás, pero no con o sin China de por medio. Si Chile quiere plantearse en la escena mundial como uno de los top 10 exportadores de alimentos, esto tiene que pensar en el mercado chino, dónde poner las fichas y dónde apostar al crecimiento e invertir para que eso ocurra. No es posible, luego de las crisis financieras de 2008 y la crisis europea que se desató entre 2010 y 2011, que Chile pretenda duplicar, hoy día ya no es duplicar, pero crecer al menos en un 75% sus exportaciones de alimentos al mundo sin abordar en forma enérgica y de forma inteligente el mercado chino. Europa no ha crecido, Estados Unidos no ha crecido y el resto de los mercados no tiene el potencial ni el tamaño de crecer como lo está haciendo China. Por lo tanto, este sueño público-privado, este concepto país de Chile potencia alimentaria, pasa necesariamente porque Chile se ponga las pilas, tanto las empresas como los entes públicos, en crecer en China.